Renunciamos, estamos con Guido Aguila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyo nombre ha sido invocado en uno de estos audios, de los que ha protagonizado Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, señorita Mabel, señorita Pamela, gracias por la invitación. Escuchamos el audio y lo comentamos. El primero. Escuchamos. Ríos. Mari, ¿dónde andas? Acá en la losería, comprando vasitos para gelatina y flan. ¿Cuál losería? Losería. ¿Dónde compramos? Magdalena, donde compramos... Los ganchos. Los ganchos, sí. Ya, mira, yo hoy día... ¿Cuál es el tema del CNM? Ya. Que se sacan las conchas, Mari. Parece que Mario Mendoza no ha funcionado. Ya. Estoy yendo donde, José Luis Cabasa Roncaya. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother, Riguido Aguila y de Julio Gutiérrez Pérez. Para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velázquez. Me ha citado a las seis y media de la tarde en la avenida de Equipacuara 35. Es un punto donde él trabaja. ¿Ya? Entonces, él es un puente que nos puede ayudar para convencer porque necesitamos un voto para el amigo. ¿Ya? Y eso va a significar que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección, que ya me dijeron, de buena fuente, que se va a convocar en enero o febrero del año 2019. Y el examen va a ser en febrero o en marzo de ese mismo año. Entonces, me tengo que mover como loco para apoyarlo, para que él sea, no solamente mi voto de confianza, sino tú ya sabes a lo que me refiero. Desde el comienzo. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, tranquila nomás, ya llamé a la casa, todo bien, está limpiando el chico, ya terminé mi chamba, mis cosas, ¿no? Y estoy haciendo los lobbies que te acabo de decir hoy, ¿ya? Oye, no te estoy tomando, ¿ah? No, pues, tranquila, pero es que siempre tengo que invitarle algo para la gente, ¿no? No, tal vez que es así, un traguí, ¿no? Un chilcanito, ¿no? Uno lo decía, ay, compadre, apóyame, no, ya, gracias, ¿no? Ese es el pata que cuando yo necesitaba el voto de Emperatriz Pérez Castillo me llevó a la casa de Guido. ¿Te acuerdas? Que Guido le dijo, me dijo, bienvenido, Walter, estás en mi casa, estás en tu casa, y si vienes con José Luis, que es mi hermano, con mayor razón. Un operador político. Se me ha hecho muy amigo, le estoy haciendo un favor también, que no puedo hablar mucho por teléfono. Bueno, queda claro cómo opera esta persona que supuestamente imparte justicia, ¿no? El presidente de la Corte Superior, que ya no debería estar ahí, el señor Walter Ríos Pero, bueno, en realidad no hemos escuchado ningún audio directo del señor Guido Aguila Sí está invocado, sí está mencionado Así es, estoy mencionado dos veces ¿Es usual que esto suceda? ¿Usted habla con los diferentes magistrados para favorecer a tales o cuales? No, no es así, como lo he venido, señorita Mabel, reiterando de manera repetida por diversos medios Esto es inaudito, ¿no? Esto nunca ocurrió, esto no se da, yo no soy amigo del señor Walter Ríos Lo conozco a él como conozco a los 34 presidentes de cortes superiores del país Nunca le invitó a su casa Nunca le invitó a mi casa ¿Y usted en estos días ha tratado de comunicarse con el señor Ríos para pedirle explicaciones de por qué lo menciona de esta manera? En lo absoluto, en lo absoluto, no ¿Y a qué usted atribuye de que esté hablando así de usted con su esposa? A ver, he escuchado varias veces este audio, como ustedes comprenderán Y lo que me deja al menos la sensación es que al estar hablando, digamos, con su cónyuge Diera una sensación de hacer alarde de lo que comúnmente se llama fanfarrones O quiero pensar eso Pero puede utilizar su nombre Inclusive la excusa cuando le dice no estés tomando No sé, la verdad no sé, yo no puedo presumir Lo único que puedo aseverar es que ninguna de las dos veces que me mencionan, eso es cierto ¿Usted es amigo del señor José Luis Cabasa Roncaya? No, no soy amigo ¿No lo conoce? Sí lo conozco Sí lo conozco Lo he encontrado con él en un par de ocasiones, ¿no? En eventos realizados, si mal no recuerdo, creo, alguna juramentación, algo en el Jurado Nacional de Elecciones Pero más allá de eso, ¿no? Yo he sido 28 meses, señorita Mabel, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Entonces, hay muchos actos protocolares Se acerca y presentan mucha gente Hay que saludarle Y a partir de ahí es el conocimiento Habrá foto con él por ahí Habrá foto con él en todo caso Si usted dice que conoce a muchas personas ¿Por qué mentiría el juez Río? Habría que preguntarle a él, señorita Mabel ¿Y por qué mentiría la señorita Verónica Rojas? Que en otra conversación, en otro momento, también con Walter Ríos, lo menciona Porque, claro, la historia que se cuenta a través de estos audios Es que usted estaría presionando para que a la señorita Verónica Rojas la promuevan en su trabajo ¿Por qué tendría que mencionarlo a Verónica Rojas? Habría que preguntarle a la señorita Verónica Rojas Pero ya hay mucha gente que lo está mencionando a usted, ¿no? No, no, mucha no Estamos hablando, a ver, señorita Mabel Estamos hablando de el presidente Para obtener el voto a la presidencia de Hernando Velázquez El actual presidente ¿Qué puentes habría que tender si lo tengo a mi lado, como ustedes? Trabajamos todos los días en el Consejo Nacional de la Magistratura Punto número uno Y punto número dos, el otro La otra persona es la señorita Verónica Rojas ¿Dónde viene el plural de mucha gente lo menciona? ¿Usted conoce a la señorita Verónica Rojas? Sí, la conozco ¿Qué grado de cercanía? No llegaría... es una conocida, digamos, es una conocida Y Verónica Rojas lo que ha hecho es tomar su nombre Y le dice al señor Walter Ríos Que usted lo ha enviado donde él Para que le pueda dar esta promoción Que también incluye un incremento de salario Yo creo, quiero pensar, ya que estamos haciendo hipótesis Que es lo usual en este país, ¿verdad? Que las personas se ufanan de conocer y decir Mira, cuenta con su apoyo, me ha dicho Quiero pensar eso, luego no le encuentro explicación alguna Ayer salió usted sonriente en un video de YouTube Diciendo que no debíamos hacer caso de estos audios Que esta organización que sacaba los audios Que CDL Reporteros estaba ideologistada Y que la población no debería escuchar estos audios Usted realmente le está diciendo al pueblo peruano Decepcionado de su sistema de justicia Que esto no se investigue, que no se tome en cuenta No, señorita Mabel, yo le invoco, yo le ruego A que no señale estas inexactitudes En el video de YouTube yo digo En lo que respecta a mí ¿No debemos investigar? ¿Ah? ¿No debemos investigar? No, no, a ver Si me deja concluir va a tener sentido la entrevista Si no, no ¿Sí? Cuando nosotros decimos en lo que respecta a mí Es porque a mí me mencionan Y a raíz de mención de terceros Igual que el presidente Vizcarra Se me coloca corte y corrupción Y al costado mi fotografía Eso es indignante Porque no solamente trasciende la esfera profesional Si no alcanza la esfera personal y la esfera familiar Ante eso yo es que señalo Que no hagan caso a esas afirmaciones Pero después como todos Estoy indignado Estoy apenado porque Esto de acá flaco favor Le hace al sistema de administración de justicia Lo desgasta, lo erosiona Y para concluir Nos hemos sometido a todas las investigaciones Nosotros los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Tenemos tres responsabilidades La administrativa Que debe verse en unos minutos De acá salgo para allá Vamos a ver qué medidas toma el Consejo El Pleno con respecto a los que estamos mencionando La segunda es la penal que está a cargo del Ministerio Público Que ya inició sus investigaciones Y la tercera es la política que está a cargo del Congreso Que se hagan todas las investigaciones Porque es necesario que esto se esclarezca En un audio del señor Ríos Se escuchan frases como No entran los mejores Si no los mejores amigos Respondemos a ciertos grupos de poder Sirve a la gente que después te va a servir ¿Es ese tipo de términos que se utilizan En la esfera interna de los magistrados? No es así Es deplorable Esa terminología que se utiliza Lo lamentable Y aquí es donde vengo Que quiero que me puedan entender Nosotros fuimos durante 28 meses Presidentes del Consejo Nacional de la Magistratura Recorrimos el país Desde el Pacífico hasta el Huascarán Hicimos de todo Nombramiento de jueces quechohablantes Todas las entrevistas se transmiten en vivo Quisimos realizar una revolución Una transformación No sé si lo logramos Lo intentamos Pero con todo esto se viene abajo Es realmente frustrante Doloroso esto de aquí Esto apesta ahora Pero antes no le ha podrido ya En esos 28 meses Usted no sospechaba que algo estaba sucediendo Que se mandaban Que el señor Walter Ríos Hacía los exámenes de ascenso ¿Usted no sabía eso? No, en lo absoluto Claro que no No había ninguna sospecha Para usted El Consejo Nacional de la Magistratura Yo estoy hablando por mí Señorita Mabel Y lo que él habla No es en mi gestión De acuerdo Pero ¿Quién hace los exámenes para...? La Comisión de Selección y Nombramiento Del Consejo Nacional de la Magistratura Pero ¿Pertenece usted a esta entidad? Sí, pertenezco Pero yo he venido Por eso somos siete magistrados Pero usted no trabaja solo A lo que yo voy A quienes se les debe preguntar A cada uno de ellos De acuerdo Pero creo que la población también Merece una respuesta digna De usted como autoridad Porque usted, claro Responde por usted solo Pero también pertenece a un cuerpo Así es ¿Verdad? Por eso yo le pregunto Y no puede emitir opinión ¿Usted no sospechaba Que pasaba algo extraño? ¿Que algo se estaba pudriendo Dentro de esa institución? No Y le digo por qué no puede emitir opinión Esa opinión digna Que dice que merece la ciudadanía Porque en unos minutos Ya me están esperando Vamos a tomar la decisión del Pleno Que se va a comunicar Ahí se va a ver la respuesta Yo no puedo Por más que quisiera Ante los medios de comunicación Dar una versión Que recién la tengo que dar Con mi responsabilidad constitucional Solamente eso les pido la comprensión Ahora ya hay un antecedente Justamente usted ha mencionado Que ha sido 28 meses presidente Del Consejo Nacional de la Magistratura Y justamente en el 2015 Hubo un caso similar Con el magistrado Alfredo Quispe Pariona Al que se le había grabado También se le escuchaba Haciendo algunas coordinaciones Para favorecer a personas con becas En esa oportunidad Se le cuestionó a este magistrado Y usted que era presidente Se le sanciona también A este magistrado Se le separa Y usted mismo había anunciado Que se iban a tomar medidas Bueno, ¿qué medidas se tomaron? Porque finalmente Estamos viendo nuevamente Audios de magistrados Viéndose involucrados En todos estos casos Cómo no, cómo no Este es el antecedente Seguro que más se le parece Pero es distinto Porque Alfredo Quispe Pariona Había sido elegido miembro El Consejo Nacional de la Magistratura Y todos estos audios Toda esta podredumbre Que se destapa Es anterior al ejercicio Del cargo Pero se le sanciona igual Y nosotros Nuestro ordenamiento La vacancia Solamente se la podemos dar Los consejeros Cuando son hechos Establecidos durante El ejercicio del cargo No antes Ahí habría tenido que entrar El jurado nacional De elecciones Que es quien ve Escanea y revisa Todo ello Allí la medida que se tomó La medida primero La medida de corrección La medida fue Es que se le vacó Y el señor jamás Ejerció el cargo de consejero Hay otro antecedente Sí Por el que fue usted denunciado En la Comisión de Justicia Del Congreso Y tiene que ver Con este instituto Que usted tenía EGACAL Así es Que era el encargado De preparar Precisamente A los jueces y fiscales Para que pasen A través de los exámenes Del Consejo Nacional De la Magistratura Es decir Estudiaban en la institución Que era suya ¿Verdad? De su propiedad Y luego daban el examen Y a través del CNM Del cual usted preside Aprobaban Ese es un infamio Eso no es cierto Eso es un infamio No es cierto Si eso fuera cierto La Comisión de Justicia No habría llevado el caso ¿No le creen? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy docente No sucedía No, no, yo no le estoy diciendo Que usted era docente ¿Era la institución suya? ¿Era suya? Sí, claro Era compartida De mi cónyuge y mía Era presidente Escuela de graduandos Aguila y Calderón ¿Era usted entonces Presidente del Consejo Nacional De la Magistratura? A ver, por eso Déjeme explicarle Por favor Yo salgo elegido Por el 40% De los abogados del país El 12 de abril Domingo 12 de abril El 13 de abril Está la escritora pública De mi apartamiento De la institución De la escuela Y la escuela Ese momento Deja de brindar Entre todos los servicios Que brindaba Estudiantes Bachilleros Abogados Actualización Estaba uno de ellos Era un curso Era un curso De preparación Para jueces y fiscal Cuando salgo electo Ese curso no se brinda más Ese curso no se brinda Desde hace 3 años y medio A esos infundios Es que me refiero Es decir Como no encuentran La manera de traer abajo A Guido Aguila Entonces comienza Esto a tal Y esto Y comienzan a traer Esos refritos ¿Y por qué Esa fijación con usted? Yo creo Por 3 razones fundamentales La primera Porque Yo no pertenezco A esa línea ideológica A esa línea política Que tienen las ONG Del sector justicia A ver, la corrupción No tiene ideología En el mercado Hay de un lado y de otro Izquierda, derecha No estamos hablando de corrupción Usted me está hablando Por qué yo no comparto Por qué esa fijación conmigo Y yo le estoy diciendo Primero porque no comparto Su línea política En segundo En segundo lugar Porque tienen La costumbre Es mi parecer Es mi percepción Mi convicción De querer copar Bajo sus intereses Distintas instituciones Del Estado Y han ido perdiendo espacio La última que han perdido Es el poder ejecutivo Y a partir de allí Quieren copar El Consejo Nacional De la Magistratura Y en ese sentido Nosotros no hemos dado pie a ello Pero señor Aguila Usted se está refiriendo Al mensajero Y el mensaje en realidad Es que me está preguntando Por qué esa fijación Yo le estoy respondiendo Bueno, es que lo que pasa Es que todo esto surge De una investigación Por crimen organizado En el Callao Estos son audios Que fueron grabados A solicitud De un fiscal Y autorizados Por un juez Y en su momento Usted dijo Que esto había sido Obra del montesimismo Del siglo XXI Habría sido Sigue pensando lo mismo Dije el condicional Porque no había nada claro Aparecen los audios Y nadie señala Bueno, pero ahora sabemos Que son chuponeos legales Ya, si son chuponeos legales La forma Es decir La forma Para mí Mi criterio La forma de sacarlo Justo en momentos Que el Consejo Nacional De la Magistratura Esto ocurre siempre Lo mismo que la denuncia Con respecto de GACAL Que el Consejo Va a tomar decisiones Importantes Nombramiento de Supremos O en este caso Estamos viendo El tema del jefe de OMP ¿No? Sale en esto Entonces Viene un cuestionamiento Permanente Un cuestionamiento Y dice Y si absuelvo Esto del 2015 Me siga En el 2012 Me siga Hasta mi infancia Para usted ¿Qué es el sistema de justicia? ¿Cómo se encuentra El sistema de justicia? ¿Todo está bien? Mal, mal No, es todo lo contrario ¿Siendo usted Uno de los responsables De escoger a los fiscales Y a los jueces? Claro que sí Claro que sí Nosotros cuando llegamos Al Consejo Nacional de Magistratura Llegamos con la ilusión De cambiar esto A nadie le gusta Que estar en una institución Tan vilipendiada Es penoso No es agradable Uno quiere sentirse Orgulloso De la institución A la que pertenece Pero vemos que algunos Quieren estar ahí Más que nada Para obtener favores Así es Entonces no se ha dado Y entonces Hay una mezcla De la situación Yo puedo evaluar Qué tanto Profesionalmente Se ha logrado De qué ha valido Tanto esfuerzo Pero lo primero Que estoy dedicado Ahora Es a deslindar Con estos Con estos ataques Estas incriminaciones Injustas ¿Qué opinión le merece La actuación Del consejero Iván Noguera Que llama Al presidente De la corte Del callado Walter Ríos Para solicitarle Que firme Un convenio Con la escuela De derecho De Telesub En donde su esposa Es decana Yo lamento Como a todos Los entrevistadores Desencantarlos Por una razón En unos minutos Cada uno De nosotros Va a llevar Su parecer Qué le parece Qué medidas Se deben tomar Y primero En el pleno No podría Adelantar opinión Porque eso Lo vemos En instantes ¿No le parece Que se debe Suspender Por el momento El nombramiento De los jueces No podría No podría Señorita Mabela Adelantar opinión Primero La tengo que decir Al pleno Es mi función Y la segunda Tampoco Respecto A los jueces Alguien puede pensar Oye no quiero opinar De nada No es así El día de ayer Se tomó la decisión De iniciar Procedimiento disciplinario Al doctor César Inostro Zapariachi Para ello Hay una comisión Que lo va a ver Y respecto Del juez Walter Ríos Eso lo ve Por su rango De juez superior Lo ve Ogma Y luego nos pide A nosotros Si es que creen La destitución ¿Y quién va a investigar En la interna? Es decir Ustedes Como Consejo Nacional De la Magistratura Han dicho Que van a investigar ¿Quién va a investigar A quién? A ver Vamos a ver Nosotros tenemos Tres responsabilidades La política La que está en manos Del Congreso La penal Que está en manos Del Ministerio Público Y la administrativa Que la vemos nosotros Que tomamos Nosotros tenemos Un reglamento para En el caso De conductas disfuncionales Hay dos caminos O la vacancia O la remoción La vacancia La vemos nosotros Pero ¿Quién va a investigar? ¿Cómo puede confiar La ciudadanía En que se va a realizar Una correcta investigación En el seno Del Consejo Nacional De la Magistratura Si sus nombres Están en los audios? Pero de eso Justamente se trata La reunión de hoy Y de lo que resolvamos Hay un fundamento Ese fundamento Para la ciudadanía Es deber del CNM Que sea potente Que sea fuerte Que sea sustentable Le reformulo la pregunta ¿El Consejo Nacional De la Magistratura Debe investigarse a sí mismo? Es que así lo señala La ley y la constitución Habría que reformar ¿Usted cree que hay garantía? La garantía es la resolución La garantía es lo que resolvamos Y el fundamento Independientemente De lo que vaya a hacer El Consejo Nacional De la Magistratura Es el tema del Congreso Reformal Perdón Sí, justamente El Congreso de la República Hoy día se va a reunir La Junta de Portavozas Y el presidente Le ha pedido que ejecute El artículo 157 Que le permite Precisamente al Parlamento Remover a los magistrados ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo Y está muy bien Y esa es su función Lo que yo señalo Pensando Repito Es que si nosotros No aparecemos Solamente somos mencionados Al igual que el presidente Martín Vizcarra Entonces Si vamos a ser investigados También entraría el presidente El presidente Me parece con esa misma lógica Ajá O sea, usted considera Entonces que el presidente Vizcarra También debe estar investigado No, no considero Yo lo considero Al revés Considero ilógico Que si yo no aparezco ¿No? Se establezca el pedido de remoción Si no está mi voz Como hay otros terceros Que se mencionan Pero acepta que se le investigue Ya que usted Ha sido mencionado En dos ocasiones En dos conversaciones Totalmente diferentes Totalmente diferentes Por lo menos ha cambiado de actitud Entre ayer y hoy ¿No? Porque ayer en el video Usted hacía Decía que no debíamos atender Estas denuncias Con respecto a mí Con respecto a usted Y ahora dice que sí Que sí Que está bien Que se le investigue Y ahora ya sabe Pues también que esto es parte De escuchas legales ¿No? Por parte de la justicia Y no me retracto en eso De que no hagan caso Con respecto a mí Eso lo sigo sosteniendo Por supuesto que vamos a hacer caso Porque se tiene que investigar ¿Cómo no se va a hacer caso? Yo no digo que no se investiga Digo que se investigue Me estoy sometiendo A las investigaciones Bien Pero el video Esas imputaciones que dan Eso Con eso estamos en desacuerdo Que no hagan caso a eso Bien doctor Aguila Gracias